Se acercan las festividades por el Med de la Herencia Hispana y la organización Innerform busca resaltar el talento latino a través de su Popper Atelier en el Downtown de Springdale. Si usted es un artesano, artista o vendedor latino, esta información no puede que le llamen la atención. Perenice Alcalá nos explica más. Es un pop-up, un proyecto que Innerform ha integrado desde el mes de junio, pero desde que Assembly, el evento de Assembly se acabó, pues nos dijeron que podemos tener el pop-up por un año más. Entonces lo que queremos hacer es activar el pop-up. El pop-up es una tienda que está basada en Downtown Springdale, se llama El Atelier. Y lo que queremos hacer es destacar tanto diseñadores, artistas, artesanos locales latinos en honor al Mes de Herencia Hispana que tomará a cabo el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre. Y lo que queremos es destacar ya sea su trabajo, el arte, si diseñan ropa o crean cosas como artesanía, hasta mueblería. Lo que queremos hacer es darles el espacio de también vender sus productos en nuestra tienda el mes entero. Un cobro o costo de alguna forma para ellos es algo que podemos hablar con ellos ya cuando participen. Pero si están interesados en participar, si nos pueden enviar un correo electrónico a Interform o también mandarnos mensaje por nuestras redes sociales, interform.arte. Estamos en Instagram y en Facebook y será la mejor manera de poder aplicar. Participen ya que es una gran oportunidad. Qué mejor manera de celebrar nuestra herencia y comunidad. Quiere ser parte como un pop-up en la tienda donde les den las oportunidades de no solamente compartir su talento, pero vender, que es algo que les puede beneficiar. Y espero que se comuniquen con nosotros en reform.arte. Y participen. El espacio para el pop-up es completamente gratis. Los interesados deberán llevar su mercancía y productos y alguien se encargará de estar en la tienda vendiéndolos. Interform curará el 10% de la ganancia. Si usted se quedará con el 90% de la venta. Si está interesado, la fecha límite para aplicar es el próximo 18 de agosto.